y me enviaron así quedó entregarme una una casa pero ya se la tengo el entregado vaya tráiganme la caja también pero es que yo le entrego a las cosas porque después la gente piensa que no se las entregó hasta hoy me va a entregar hasta ayer me lo dieron que dijo que me lo iban a entregar y el día a día hasta ayer me lo dieron ya se la voy a ir a sacar de la oficina porque ya se la metí para que no se la peinen aquí está vamos a ver con qué me quiere comprar porque lo quiero comprar ayer me encontré a una amiga y me dijo dale esto a un eduardo de imas bakery y más bakery ella tiene una repostería que es ubicada abrara porque suya no estaba buceada abrirla y muestra que es lo que trae de la colonia el hogar en la calle principal mire el pan que estaba comiendo ella era hoy le dieron dos cajas ahí me trae una a mí no 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 sabe que abrió uno de estos y uno sí porque yo me guardo le voy a contar fui a traerlo fui a traerlo esa carolina para comprar le mandaron esa mujer le mire fue a traer fui a traerla al carro fui a traerla al carro para traerse la usted y tenerla porque la iba a entregar me la dieron a ayer y más y más y más beckery y más beckery donde queda está ubicada en la colonia el hogar en la calle principal gracias a imas beckery indira se llama la propietaria de este negocio un emprendedor y me dijo llévele a un eduardo yo lo admiro mucho lo quiero mucho que tiene esta señora dijo que a usted le podían gustar mucho estas las conchas este sí no a mí me gusta el pan sólido cual la semita está cargada verdad no es que miren es que son grandotas le pone la tranca este señor usted siempre está esperando también esta semita mire esta semita busquen a través de las redes sociales como imas beckery y puede comunicarse al que esto se voló a mí me gusta la concha la concha y que es que bien rica está como ella matita cuál es esa es a este pan de arroz de esta no sé cuál es gracias a imas beckery y mire estos son polvorones no se había pago y mire en la jornada en la jornada hubiéramos dado los a que tarde pero bueno el pancito es suyo es el pancito guárdenlo o yo guárdenlo ahí para que lo pueda disfrutar con su familia gracias a imas beckery que yo le digo qué pasó y el número telefónico qué pasó no 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 el número telefónico ahí está el número telefónico vamos a leerlo porque es el 87 61 99 95 un pan muy aseado así es esto que aquí siempre apoyan de mensajes claro de bardo 100